La Municipalidad de Guatemala informa a todos los vecinos del municipio que se ha concedido una prórroga para el pago del boleto de ornato sin multa hasta el 31 de marzo de 2021. El alcalde Ricardo Quiñones, pensando en el bienestar de los vecinos, ha puesto a su disposición el pago en línea a través de la página www.muniguate.com, en la cual se generará un documento que puede imprimir desde su casa u oficina. Además, también puede realizar su pago en bancos del sistema Minimunis y en la Municipalidad de Guatemala, en donde encontrará todas las medidas de bioseguridad como toma de temperatura, alcohol en gel y distanciamiento social.